este centro de atención tan buscado por todos nosotros y les sirve justamente que esta felicidad también se traduce en el acompañamiento del propósito que buscamos que es el desarrollo y el acompañamiento de las personas. Así que quedando por inaugurado este centro de atención lo que seguramente les deseo a todos es que lo aprovechen, es que lo disfruten y que cumplan sus sueños. Acá hablaron mucho de sueños. Bueno, los sueños son para cumplirse y para hacerse realidad. Y ahora tenemos dos cajeros, tienen doble carga, podemos depositar, tenemos atención una vez por semana y todo eso mejora nuestra calidad de vida, mejora nuestra economía, ya no tenemos tantos gastos en viajes, optimiza eso de nuestro tiempo. Así que es algo que quiero destacar esa apertura que han tenido para no quedarse encuadrados en que la oficina que suele abrir el banco tiene determinadas características y pensar una de acuerdo a lo que nosotros proponíamos, una de acuerdo a lo que Balcheta necesitaba. Ya vimos los efectos positivos de esto. Ya pasaron varios días que están en funcionamiento en los nuevos cajeros y siempre pudimos extraer, siempre se pudo depositar, la verdad están muy lindos, aplica nueva tecnología, son última tecnología, a veces nos cuesta un poquito entender, pero ya estamos en ese camino. Así que bueno, yo siento que el banco ha puesto para Balcheta lo mejor y nosotros siempre hemos gestionado lo mejor para Balcheta. Y venimos trabajando hace mucho tiempo entre el reclamo de la comunidad, el gobierno municipal y por supuesto el gobierno provincial para que finalmente el Banco Patagonia pudiera hacer definitivamente construir este proyecto aquí, que le viene a dar una solución a los vecinos y las vecinas de Balcheta para que no tengan que viajar, en este caso a San Antonio u otras localidades, para poder hacer trámites. Así que estamos muy contentos, es un día para nosotros muy importante y por supuesto queríamos estar con la comunidad y traer el saludo de la gobernadora Arabella Jarneras.